Estamos de regreso en el canal del orgullo nicaragüense y tenemos que hablar señores del campeonato nacional de voleibol superior en lo que es la categoría masculina y bicampeones para el conjunto de los Aguares One que terminaron derrotando en la final al siempre competitivo equipo de las Panteras. Los Aguares ganan por segunda ocasión consecutiva este campeonato y verdaderamente han demostrado gran calidad dentro del voleibol nicaragüense masculino. En el set nos acompaña precisamente el jugador Denis García que también celebró el campeonato con la Universidad Americana y el coordinador de deportes precisamente de las franquicias Aguares como lo es Denis López. Vamos a iniciar señores hablando con Denis García para que nos transmita por supuesto todo lo que se vivió en esta gran final. Denis que anda acá portando la camiseta negra de Aguares One por supuesto el orgulloso con los colores de su universidad. Denis comentanos ¿no? ¿Cuáles fueron las claves para ganar el campeonato ante el conjunto de las Panteras? Bienvenidos. Muchas gracias. Sí, una de las claves importantes para este torneo fueron los entrenamientos arduos ¿verdad? Que tenemos diariamente la preparación física con el profesor Palomo y los entrenamientos técnicos tácticos con el profesor Osman Hernández ¿verdad? También el apoyo que siempre nos brinda la Universidad Americana. El partido que se disputó el día sábado lo ganan tres sets contra cero pero fue un partido bastante realmente cerrado. Todos los sets se definieron por muy poco. De igual manera también reñido en lo que es la Universidad Americana. Pero logré observar que ustedes tenían mucha confianza, mucha unidad. Hay mucha mentalidad de familia en el conjunto de los Aguares. Claro que sí. En el deporte, más en el voleibol, estamos todos unidos ¿verdad? Eso nos da un poco de parte de la victoria ¿verdad? Todos nos apoyamos unos a otros dentro y fuera de la cancha. Entonces eso es parte del éxito que nosotros tuvimos en cada partido. También la defensiva fue muy importante ¿no? Logramos ver que defensivamente ustedes lograron controlar a un equipo que también juega muy bien como eran las Panteras. Claro que sí. Las Panteras es un equipo bastante joven ¿verdad? Fuerte. Entonces nosotros supimos aprovechar las oportunidades de defender y contraatacarles con un poco de experiencia que nosotros tenemos más ¿verdad? Como Rubén Mora ¿verdad? Un jugador de experiencia. Mi persona ¿verdad? Muchos años de jugar esto. Axel Gutiérrez, un gran jugador. Entonces supimos aprovechar al equipo joven de las Panteras que es muy fuerte que van a llegar a ser grandes jugadores más adelante. ¿Qué significó para ustedes coronarse en el Jaguar Center? Coronarse ante su gente. Que la comunidad universitaria los estuviera respaldando. Siempre es muy importante eso ¿no? También compartir con la fanaticada que siempre los apoya. Claro que sí. Muy orgulloso. ¿verdad? Alegre de siempre las personas que nos llegan a apoyar. De la Universidad Americana que siempre está al pendiente de nosotros apoyándonos incondicionalmente ¿verdad? Nos sentimos bastante orgullosos y alegres de poder tener todo ese apoyo. Tenemos por acá también a Denis López. Ahí lo vemos en la foto celebrando con el trofeo. Denis asumiste un cargo, una responsabilidad a como lo dice su nombre de mucha exigencia ¿no? Como es coordinador de deportes de la UAN. Y en el voleibol donde yo sé que tenés mucho cariño, sos un ex jugador o jugador en activo también ahorita en reposo. ¿Qué significa para vos estos campeonatos, este bicampeonato con el conjunto de la Universidad Americana? Bienvenido. Gracias primeramente ¿verdad Justin? Por esta invitación a nuestro canal, a este canal que ya nos sentimos como en casa. Realmente para nosotros es un triunfo que gracias a Dios primera ¿verdad? Se ha podido dar. Yo creo que un dato curioso que te voy a decir ahorita es que en menos de un año, porque nuestro primer campeonato lo ganamos en el 2023, en diciembre de 16. Y ya estamos en noviembre, no hemos llegado a diciembre y hemos obtenido tres títulos. Donde hemos sido bicampeones este pasado fin de semana, pero también somos los actuales campeones en el femenino. Entonces creo que esto ha sido el premio al esfuerzo que han hecho los muchachos. Agradecer realmente a las personas que están al frente de la franquicia, en este caso el doctor Félix Palacio, de que ha construido una franquicia emergente a través de los años, o sea, pocos años de existir y que está en finales. Te puedo mencionar ahorita también, y es referente nacional, baloncesto masculino y femenino en la Liga Superior de Baloncesto, donde las mujeres al día de ayer casualmente avanzan a la gran final. Ninguna franquicia mete a dos equipos en la final y el voleibol y baloncesto en la Universidad Americana están en acúspide peleando los primeros lugares en el deporte nacional. Y realmente nos sentimos orgullosos, venimos acá a felicitar a cada uno de los entrenadores, cada uno de los directivos de la universidad y a los jugadores, que es una base fundamental de todo esto. Este es un esfuerzo de disciplina, de dedicación y de años de trabajo realmente para construir lo que hoy podemos celebrar. Es un gran equipo por ahí. Aquí miramos a Axel Gutiérrez, Álvaro Solís, que esta campaña se unió al conjunto de los Aguares y celebró también el campeonato. Está Jordan Carcache, qué decir de Rubén Mora, te ha tocado a vos jugar con él y ganar medallas también en voleibol playa. Pero vos lo sabés, Denny, ahora el reto es mantenerse. Y ese es el gran reto, ¿no?, para este equipo, porque bicampeones y seguramente que ahora la cosecha quieren que sea mucho más grande. Claro que sí, siempre nosotros pensamos campeonato por campeonato, liga por liga. Y considero que este año fue la primera prueba que teníamos, pero vamos a seguir. Tenemos equipo para rato, tenemos equipo para rato y tenemos a los mejores, las mejores posiciones. Y sin temor a decirlo. Además que tenemos a los mejores entrenadores del país con nosotros y eso es lo que nos va a dar la victoria también. ¿Algún mensaje de cualquiera de los Denny, Denny al cuadrado, que tengo aquí a C. García o López, que quieren enviarle a toda la fanaticada y a toda la comunidad universitaria para ir cerrando ya la entrevista? Que muchísimas gracias, ¿verdad?, por siempre apoyar a nuestros jugadores. De que gracias a ustedes, ustedes siempre son un jugador más en la cancha y que lo seguimos esperando porque mañana la universidad americana también puede seguir haciendo historia. Ya ganamos la mayor, pero hace falta el compromiso sub-19 que tenemos tercer juego en el Jaguar Center a partir de las 7 de la noche. Lo esperamos. Bueno, ahí está, señores, la invitación para lo que será el partido final también, es cierto. Mañana en la U19, masculina Leones ante el conjunto de Jaguares.